Y seguimos con nuestra sección Actualiza Tech en Más Ciencia, porque ayer vivimos el nuevo keynote de la empresa Apple, donde lanzó varias cosas, pero especialmente lo que acostumbramos en septiembre, el iPhone 16, más unos gadgets que vienen mejorados para conversar sobre todo esto, es que Tomás Pardo ya ingresa a nuestro estudio con el iPhone 16 en la mano. Ojalá, pero no, falta un poco, falta un par de necesitos, ¿cómo estás Tomás? Bien, ¿y tú? Bien. Bienvenida a Chile. Gracias, sí, llevo tres horas en el estudio. Oye, ¿esos anteojos son nuevos? Ah, me renové. Sí, me renové, sí. Hola, soy Kik. Hola, hola. En verdad estoy reciclando lentes. No, pero me gustan, se te ven bien, se te ven bien. Oye, ayer vivimos entonces este keynote donde vimos muchas cosas. Muchas. Hagamos un repaso rápido yo creo, y depende de qué, quiero que después tengamos el iPhone acá para mostrárselo, por supuesto. Hay cosas que tenemos que rescatar, sí o sí. Sí, tenemos audífonos, mejores audífonos, tenemos mejores las pantallas de los iPhone probablemente tal, tenemos Apple Intelligence, tenemos inteligencia artificial, tenemos borrado de fotos, una cantidad de cosas que yo me voy a perder y no lo anoté. Apple Intelligence, ya lo hablamos cuando fuimos al WWDC, ¿cierto? Hace un par de meses, y dijeron que lo íbamos a haber aplicado en todos los dispositivos. Sin embargo, acá ya tenemos esta muestra porque el iPhone 16 fue creado, digamos que desde cero, para que tuviera absolutamente integrada esta nueva tecnología, que finalmente es inteligencia artificial, pero con la firma de esta marca. Y es algo que habíamos comentado en ediciones anteriores porque, por ejemplo, tenemos varias marcas, compañías que ya están, ya estaban aplicando la inteligencia artificial, pero nosotros decíamos, Apple se va a sumar cuando ya lo tengan más desarrollado. ¿Qué es lo que siempre hacen en general? Exacto, se suena después, pero está más desarrollado, no tienen que meter tanto parche, digo tanto porque siempre pasa así. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, emojis con inteligencia artificial, con Apple Intelligence, se mejora Siri también con esta misma inteligencia artificial, que Siri, yo era muy reticente de Siri, ahora está ayudando un poquito más. Mira, yo encuentro que la Siri a lo largo de estos años se quedó súper atrás en relación a otras asistentes como la Alexa, Bixby, las otras, las típicas. De hecho, yo pensé que Bixby iba a morir, pero revivió. No, revivió con la inteligencia artificial que aplicó Samsung y como tú bien decías, ya teníamos productos Honor, ya teníamos la Galaxy AI de Samsung en todas partes, que es lo que vamos a hablar también ahora en breve. Faltaba Apple que se sumara a esto y lo hicieron de una manera completa, también tenemos este nuevo botón áptico de la cámara que a todos les encantó, ¿no? Mira, es una locura. Yo quiero ver y probarlo si es que va a funcionar con los juegos, porque ya te puede servir como un gatillo normal. Y vamos a comentar más de eso cuando ya lo tengamos acá para ir mostrándoles, pero ahora que yo dejé mi muñeca libre porque quiero probarme eso que traes tú ahí. Sí, ¿quieres probar esto? Sí, lo tengo acá en mi mano y te lo voy a probar. Pero es grande ese para mí. Está en 44 milímetros y 47, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que ese es el grande. Sí, porque vamos a hablar del Galaxy Watch 7 adelante, que es el nuevo smartwatch de Samsung y que, como yo lo podría definir por lo que yo lo he estado probando estas semanas, que te da tanto comodidad como versatilidad, querida Cata, tanto para deportes como también para el lifestyle, que le gusta decir a la gente, yo digo el día a día. ¿Por qué? Porque tiene rutinas de entrenamiento, tiene también el seguimiento del sueño y en este seguimiento del sueño te puede permitir y te puede decir si es que estás sufriendo o puedes consultar al médico con una apnea del sueño. Eso yo lo encuentro súper interesante. Hay mucha gente que hace apnea y no sabe. De repente no, ronca, solamente ronca y al final termina siendo apnea y con esto ojalá no te pase, pero puedes llevarlo a algún doctor, te puede dar alerta, así como también hace tomas de electrocardiogramas, también lo encuentro muy importante y de intermitencias en el ritmo cardíaco. O sea, son muchas cosas, yo que tengo problemas con eso, son muchas cosas que podrían haber ayudado en su momento quizá a entender un poquito más. Yo encuentro que eso está muy, muy importante que además va mezclado con esta Galaxy AI, ¿cierto? Que permite que haga un seguimiento constante de los deportes que vamos haciendo. Exacto, aparte te va diciendo el ritmo, cuáles son tus mejores pics, de hecho tiene un medidor corporal que te va a decir la grasa, la musculatura, el agua también en nuestro cuerpo y para las mujeres, Cata también, tiene un seguimiento de ciclo menstrual que es muy bueno también. Sí, lo traía en otras oportunidades pero ahora tiene más detalle y te entrega mucho más complementos. Lo otro que también me gusta es que en la versión ultra de este trae un botón directo para algún, tú lo puedes configurar para lo que quieras, pero puede ser para un ejercicio como que tú ya tengas pregrabado. Y lo otro que me gusta es que el Watch 7 trae el mismo procesador de la versión ultra, que cuesta más del doble, pero que tiene cinco núcleos, o sea, como súper bien y tienen el mismo al final. Sí, y como te decía, la versatilidad porque incluye los dos toques porque la gente, porque tiene el teléfono abierto acá, porque tú vas a tener la cámara de tu equipo al cual tenga enlazado, abres la aplicación de la cámara y, por ejemplo, acá que tenemos la opción de la cámara, ahí, vamos llegando y das dos toques, claro, se pone la imagen y con dos toques, literalmente, no es en la pantalla, son dos toques de los dedos y va a capturar la imagen que, a ver, pongámosla ahí, a ver, dale ahí y lo mostramos. Pero ahí está grabando a la cámara, ¿está bien? Sí, dale nomás, es para mostrar que funciona los dos toques. Tres, dos, uno y tomo la foto. Ahí está, los dos toques, sí. Exacto. Es una opción bien interesante de este equipo que, como tú bien decías, tiene chiches e importancia de calidades premium, pero que lo añaden de una manera más interesante y también a un equipo de menor precio. Exacto. Así que ya está disponible también en nuestro país, de precio está como unos 300 y algo. Más o menos, sí, se viene a sumar a toda esta familia de AI que ha tratado de tenerla en el Fold, en el Watch y así en todos los productos que están lanzando, porque además ellos fueron los primeros en sacar cosas con inteligencia artificial a principio de este año. Muy bien depurada. Exacto. Y hablemos ya que dijimos de menores precios y menor valor, tenemos el Redmi Pad Pro, que si tú ves, mira, vamos a ver acá, si tú ves características y definiciones, dicen que es la tablet Pro del pueblo. Ya. ¿Por qué? Porque es una tablet que llega, mira, con su case, este es el case original. O sea, trae el teclado. Lo tienes que comprar aparte. Ah, ya, ya. Pero claro, es el original del equipo, no cuenta con un input lag que es más molesto a veces cuando tenemos que comprar teclados alternativos. Configura, exacto. Y viene y se conecta automáticamente. Valor, 320 y tantas, 2 mil pesos, pero... Ya, o sea, barata, barata, algo barato. Claro, claro. Pero acá está, por ejemplo, optimizada también con inteligencia artificial. Ya. Te da el rendimiento para, por ejemplo, colocarlo e instalarle un cable para utilizarlo en la tele como un computador y también instalarle periféricos. Tiene un Snapdragon 7S de segunda generación, lo que igual nos da más versatilidad que poder, sí. Te permite optimizar la batería. Si lo vas a exigir mucho, no te va a dar tanto. Perfecto. Sin embargo, si lo quieres para el día a día, para el trajín, para trabajar, va a operar muy bien. Donde te digo que no va a exigir tanto, rendir tanto, tanto, por ejemplo, en juegos triple A. Ya. Porque los triple A sabemos que necesitan alta gama. ¿Y qué se te va a decir? ¿Vas a jugar realmente un triple A en un iPad? O sea, en un pad? No, no sé. Yo juego. ¿Sí? Yo sí. Yo cuando me pueda jugar voy a hacerlo. Sí, donde pueda que no, pero, por ejemplo, la pantalla, el brillo en situaciones de bastante luminosidad va muy bien. Tiene una batería de 1000 mAh, que no es menor, para largos viajes, para compañía y, aparte, tenemos una pantalla bastante generosa, que al momento de consumir contenido, también se agradece bastante. Lo encuentro así un poco grueso y un poco pesadito. Es pesadito, pero si le sacan la carcasa, es más liviano. Ah, ¿es el teclado, dices tú? Es el teclado, sí. Ya. A ver, hagámoslo rápidamente. Con confianza nomás. Siempre me da miedo que las consigue. Es un poquito más liviano. Sí, ahí es liviano. Sigue siendo grueso. Sigue siendo grueso, sí. En todo caso, sigue siendo grueso igual. Pero que también está lanzado hace poquito en nuestro país y ya está disponible en las tiendas de Xiaomi. Perfecto. En las tiendas, ah, ya está. Sí, ya está, está muy chile. Ya, ya, ya. Lo estrenaron hace un par de semanas, un par de días. Bueno, ahí a las tiendas pueden ir entonces y probarlo también, a ver si le estinca. Exactamente, si le estinca ahí el Redmi Pad. Te lo devuelvo, ¿te devuelvo el Redmi? ¿Me quedo con el Watch para mí? No, 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 te lo devuelvo también porque me queda grande. Esta no es la versión pequeña, no es la versión pequeña, así que en tus manos. Me salve, me salve, me salve. Te llevo todo. Ya, nos vemos todos. Te bien, chao, chao.